Estamos de vuelta Caramba madre ¿Para qué subiste? Caramba hay un hijo Tan desgraciado Un hijo Tan desgraciado Caramba hay un veneno Darles los pechos Caramba veneno Te hubieras dado Madre para ¿Qué subiste? ¡Hola, la gente! ¡Ay, anda y dile a mi madre Tú por tu vida ¿Qué seré fusilado de amanecida? Anda y dile a mi madre Tú por tu vida De amanecida Así, así, cargando grillo Hoy contando los pasos Para el banquillo Ay, cómo llora la reja La pobre vieja Tiqui, 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 tiqui ¡Eh, eh! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y nos vamos a la vega! ¡Esa! ¡Esa! Buenos días, mi casera Le traigo La fruta fresca y morena Le traigo La fruta fresca y morena Chirimoña de Quiñona Y los plátanos de Lima y morena Buenos días, mi casera y morena Ay, corazón de paloma Cerezaquinda Dámacos imperiales rica frutilla y morena Tiki, tiki, tiki Corazón de paloma Cerezaquinda y morena Ay, rica frutilla, sí Oh, bailo Oh, bailo Bueno, traigo Naranja Dulce El naranjero, ay, morena Ay, rica le frutillita Ay, borgoñita ¡Esa! 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 Me gusta Manuel Rodríguez ¡Esa! Por Planiente Ya Aование Por Maniente Ya A compared A Lleno de gracia y malicia, como buen rojo chileno, me gusta Manuel Rodríguez. Ay, disfrazado el guaso, Manuel Rodríguez, levantó Montonera, por todo Chile. Ay, disfrazado el guaso, Manuel Rodríguez, levantó Montonera, por todo Chile, disfrazado el guaso, Manuel Rodríguez. Ay, por todo Chile, sí, condome piso, con el bandio nera, con el cenizón. Ay, guerrillero que tiene, Manuel Rodríguez. Más compañías fue presentado por Volvió Big King a Burger King Somnus by Rosen, en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink, tanta energía, no cabe en una lata. Just let him out now, please. I'm feeling so strong. I'm feeling so strong. So I'm feeling so strong.